Vamos a aprovechar este momento para hacerle un llamado a mi amigo José Luis Ramírez Morola, el cual me enteré de que forma parte del nuevo Comité Olímpico Dominicano. Como entiendo, desde esta posición puede hacer un buen trabajo para lograr la constitución de la reparación de la Villa Olímpica de Barahona. El Play Nadie Jotacur, entiendo, ha sido un fiel guiador de esta causa, que aproveche su contato ahora para poder lograr reconstruir la Villa Olímpica y la estrella de Jotacur. Entiendo que ha sido un fiel mucho mejor porque inclusive hizo una marcha hacia la Secretaría de Deportes diciendo que el secretario tome en cuenta Barahona y le repare las instalaciones deportivas. Creo que desde esta posición, con la coyuntura del Comité Olímpico y las buenas relaciones con la Secretaría de Deportes ahora, creo que le puede hacer un buen trabajo. Creo que es un trabajo de él como dirigente deportivo, un trabajo como nosotros, de nosotros también como dirigente deportivo de aquí de Nueva York y de todo el movimiento deportivo Barahona. Creo que da pena que Barahona no tenga un estadio desde el Facebook donde Barahona también es una provincia feibolera. Creo que llegó el momento de que ahora yo se quede de ahí y debería tratar de ver si se consigue ese objetivo. Gracias.